¿Cuéntame un docito? 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 ¿Cuéntame un docito MAMÁ CUBERLANGO, FUENBA EN TOTO, YA CUENDA DICEN SENTELLA EN DOQUI, DICEN CUENDA ÑOCA, CUENDA EN FUMBE, VITITI DILONGO TALANQUERA TATA CHICHE, MUNDEL EN SAR EN TAMBATILANGA, EN VELES CUENDA EN COMBO, MUNDEL EN TATA, SU CULA SARAMANDA, HUISA BANDAN EN FUMBE, SEN SALAMALECO DICEN PATO, DICEN TATA, DICEN SALAMALECO DICEN PATO, DICEN GANGA, DICEN SALAMALECO DICEN PATO, DICEN GANGA, DICEN SALAMALECO DICEN PAMISARABANDA, SALAMALECO PATO EN FUMBE, DICEN SALAMALECO DICEN PUCAMA DICEN MUANA DICEN MUSITETO, MUDUKUTELA MUSITETO TUVISA, CUENDA DICEN MUNDAPRAGA, TANDA DICEN CAMAYOMBE, PANGUAME OCHOSI DICEN RONDA TUNCOMBO, SU CULA LA EN SILA, EN COMBO TUMONANZO, MAKUTO DICEN GANGULERO, URIAN SUSU, DICEN CHECHE, DICEN BACHECHE, DICEN URIAN, DICEN SUSU, DICEN CARA, DICEN KINDEMBO EN SILA, DICEN CENTELLA, DICEN DOQUE, TOTO DICEN YACA, DICEN SALA CHECHE, DICEN POMBE, DICEN CENTELLA, DICEN CARA, DICEN TABANQUERA, DICEN LES, DICEN CENTELLA, DICEN CENTELLA, DICEN, DICEN CARAJOS, DICEN, COPUMA, DICEN TABANQUERA, TUMJO, 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 YAMAKA, YAMANDAKA, DICEN LEYEYE, estamos en presencia de las reglas congas el palo monte o palo mayombe donde la fuerza sobrenatural aguda el gangulero siempre que el gangulero la llama es cierto que estas formas primitivas se remontan a cientos de años y que hoy damos a ustedes para conocimiento de todos es cierto que esta religión se ha mantenido un tabú y que hoy la podemos encontrar no sólo en cuba que está vigente sino en diferentes países como españa venezuela puerto rico eeuu la mayor concentración de estos creyentes está en miami podemos decir que bajo todas estas formas primitivas y sobre todas estas reglas africanas demostramos paso a paso cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un munanzo común si bien vamos a preparar un trabajo con centella endóquil la dueña de los espíritus y a la vez trabajar con el propio endóquil el dios de las malas artes es cierto que estos fundamentos que son traídos desde cuba nos van a entender con pura claridad cómo es que trabaja un gangulero cuando lo hace en las manos del tatiraca batalla mundo casi con medio siglo en esta religión ha demostrado a través del tiempo en los diferentes vídeos que ha presentado a todos ustedes las diferentes formas primitivas existentes y ha dejado al descubierto formas primitivas que se han ido perdiendo a través del tiempo hoy vamos a demostrar cómo el gangulero realiza estos trabajos y de esta manera el palero puede darse cuenta de cómo un gangulero puede trabajar cuando es necesario defenderse en contra de sus enemigos realizar estas patipembas o signos en la forma primitiva del tan batilanga del tiempo congo o el tiempo de la colonia donde se ha ido manifestando todos estos trabajos a través del tiempo hoy dramatizamos estas escenas folclóricas como es natural no reconocemos o no recomendamos a ninguna persona que realice malas ni buenas ni malas artes simplemente dramatizamos escenas folclóricas de este modo podrá darse cuenta cómo es que trabaja un palero cubano cuando está en la intimidad de su hermano su pueblo para aquellos que tienen en ganga es bueno saber cómo andar con la en ganga no podemos por ninguna razón hacer el acto sexual y después hacer brujería no podemos vivir con la en ganga en el mismo cuarto donde hacemos el acto sexual porque los espíritus pueden estar involucrados y como son espíritus oscuros pues los van a estar la vida y los van a estar viendo y muchos de ellos van a querer hasta hacer el acto sexual con su esposa esto le puede traer problemas vaginales esto le puede traer la separación con usted ya que estos espíritus hay que tener mucho cuidado al tratar con ellos estos espíritus siempre alante de ellos cuando vamos a trabajar tenemos que pintarnos la cara ponernos un pañuelo en la cabeza y si es posible nuestro collar de bandera porque esto nos va a proteger en contra de esos mismos espíritus a pesar de que sean espíritus que se rigen por lo que usted diga muchas personas yo me he enterado que viven en la en ganga al lado de donde ellos duermen eso está mal y eso hay que llevarlo claro en la mente de que eso no puede pasar las en ganga particularmente tienen que estar en la tierra aquellos que no la puedan tener en la tierra van a tener van a ser como un espacio van a echar tierra y va a estar en ganga como si estuviera en la tierra a pesar de que no esté en la tierra muchos paleros al trabajar invocan a centella a la dueña de los espíritus presentando un ataúd este ataúd va a ser la caja de muertos que se le va a presentar al enemigo y de este modo representando en busca de las fuerzas sobrenaturales que puede ejercer centella la dueña de los espíritus la firma que se hicieron es representativo de centella al cual vamos a implorar o a llamar para hacer este tipo de trabajo muchos ganguleros no cristianos se pueden cortar para así entregar su sangre a la en ganga los los ganguleros cristianos no hacen este tipo de rituales pero si los espíritus judíos o en ganga judía el palero puede desnudarse para trabajar con la en ganga muchas veces echándose en la piel aceite o manteca de maja o de no se dice maja pero se dice 21 o ñoca porque maja es una mala palabra en las reglas congas del palo mayor cuando se habla de 20 se habla de la serpiente se habla de 21 de ñoca nunca se le dice maja el palero todo lo que hace con estos trabajos es el movimiento circular presentando las empemba las velas para abrir los caminos y alumbrar los caminos de los espíritus que van a trabajar en contra de nuestro enemigo siempre es bueno saber cómo defenderse ya que esto nos va a librar muchas veces o nos va a defender de la brujería mala que estemos haciendo nosotros también nos limpiamos y todo lo que nos limpiemos se lo se lo incluimos a la ensaraba el trabajo que vamos a realizar muchas veces han mandado espíritu muchas veces han hecho brujería y el palero está en el deber de virarla ya que el palero nunca se echa para atrás de lo que hace ni retrocede nunca tecia o tecia el palero nunca se echa para atrás de lo que hace saber sobre esta religión es el punto importante que va a tener el palero en el transcurso de su vida como religioso es siempre es bueno aprender del que sabe y si usted no aprende del que sabe pues simplemente lo que está llegando cuando usted llega a cualquier sitio usted se la cree que es muy bárbaro y cuando usted llega a un sitio y se pone a trabajar y ven lo que usted hace lo primero que dice es que de donde salió el tipo este simplemente no te dejan trabajar simplemente te dicen que abandone el manso la casa de palos o el cuarto de consagración muchas veces yo he estado en rayamiento donde ha habido que hacer un trabajo y ha habido que firmar por diferentes deidades ya han habido diferente data al cual se la mandaba a firmar pero lo único que han sabido hacer es la firma de siete rayos o la firma de mamachola o la firma de lucero en lengua y ahí ha parado todo pero los tatas del monanzo congo Carlos Lindóquen uno de los panguiames un buen palero allá del barrio de Lujano mandaba a sacar a la gente siempre me he codiado con personas que han sabido sobre esta religión muchas veces recuerdo a infinidades de paleros ya mayores como Ramiro Sassi Sassi que también aportó grande conocimiento a esta religión las engangas de sarabanda comen perros las engangas comen monos las engangas se fortalecen de acuerdo a los animales que le entrega ya que la enganga utiliza el espíritu del animal por eso muchas veces eh paleros que no saben lo que es una enganga no saben los sacrificios que tienen que dar igual a la enganga judía no cristiana le dan quintoara le dan gato a las engangas eh judía o no cristiana le dan mayimbe a otra tiñosa pero no se le da mayimbe a una enganga cristiana no se le da en sacrificio la sunsundamba o la lechuza a ninguna enganga porque ella es mensajera en la noche da sus mensajes y eso significa de que no se le da que es respetada simplemente cuando se consigue pluma de sunsundamba si se le pone a la enganga a cualquier enganga que sea conocer y aprender es el fruto importante que vamos a recoger en el transcurso de nuestras vidas como ganguleros ata cangri mazango ata hojas de maíz para así amarrar al enemigo el enemigo está en la representación de un muñeco donde tiene clavado un palo afilado tipo punta donde está prendida esa vela y por medio de centella la dueña de los espíritus vamos a transmitir el poder de centella a la caja o al ataúl de la caja de muertos los cuatro palos que aparecen parados en forma de vela también haciendo las cuatro velas como haciendo cuatro velas los cuatro puntos que utilizamos podemos utilizar palo palo jiqui palo tengue palo palo negro palo vencedor la firma de centella en el embele o machete esto todo juega una parte importante en un engranaje junto con el otro ya que todo tiene que ir de acorde al trabajo a la identidad y a lo que se está haciendo no podemos pintar una firma de una cosa otra firma de otra otra firma de otra porque no estamos llevando el camino que tenemos que llevar dice llévatelo dice el carajo dice yo pide dice el carajo dice llévatelo porque se murió coño porque porque se murió coño ay llévatelo ay llévatelo en palero llora a su enemigo en vida este trabajo se está haciendo en la madrugada y esto representa que la persona va a estar amarrada con esas hojas de maíz cángri más sangu puede puede chiqui dicen derechos dicen como muerdas dicen carajo dicen derechito derechito dicen como muerdas carajo dicen carajo dicen son unos casueleros dicen como dicen un congo dicen son mundeles son unos casueleros dicen carajo dicen que no sabe dícelo na dicen carajo dicen Yo recuerdo a mis padres, Mariano de Engangandoque, Mariano de Tata, los Betos dicen, carajo. Yo pido tu ayuda, dicen, carajo. Dice, Paqueuria dicen los mundeles. Dice, yo voy a dar los mengas de los yo. Dice, yo voy a dar los mengas de los yo, carajo. Me voy a dar, dice, unos susos. Dice, yo voy a dar unos memes. Dice, yo voy a dar, dicen, cheches, dicen, malafos, dicen, carajo. Dicen, cheches. que dice Malafu. Los paleros de enganga judía, de enganga no cristiana, cuando realizan un trabajo, escupen el trabajo. Esto es remaldiciendo al propio Enzambi y esto va a cumplimentar la fuerza y el poder al trabajo. Es increíble de que en esta religión muchas personas se dediquen a hacer este tipo de trabajo. Pero esto es parte del trabajo del gangulero. Cuando las personas se rayan, juran bueno y juran malo, juran las dos fuerzas. Simplemente, el gangulero tiene que quitarle el crucifijo, tapar la enganga con un paño negro y volverla a destapar y simplemente se convierte en una enganga no cristiana, ya que tiene fuera a Enzambi, al crucifijo. Muchos paleros mienten diciendo que ellos no trabajan con las fuerzas malas. Todos los ganguleros trabajan con las fuerzas malas. Otros se dedican a hacerles bien porque estas fuerzas son muy complicadas y siempre que usted incumpla sobre estas formas primitivas, usted le van a cobrar tarde o temprano. Muchas veces lo va a llevar a vivir a la miseria. Muchas veces va a tener problemas personales, sobre todo de salud. Y las personas alrededor de usted lo mismo, lo van a tener que abandonar porque la enganga va a estar molestando a las personas, a la mujer que vive con usted. Va a estar molestando a sus hijos y esto va a traer graves consecuencias cuando usted incumple estas reglas congas. Ahora, si usted es un palero correcto, como es la ley en esta religión, no es un chapalero, no es un bembetero, no es un guariguari hablador de lo que no sabe, entonces usted va a tener problemas. No hay que hacer brujería a nadie. Y ellos mismos están embrujados con lo mismo que tienen porque han creado cosas que no saben hacer y entonces van a vivir espíritus que van a estar perjudicándolo todo el tiempo que esté involucrado en esta sartre. Muchos no son tatas ni nada. Muchos ellos mismos se han puesto que dicen que son tatas. Otros lo han rayado de engueyo y más nunca han ido a la religión y han querido tener una enganga. Eso la puede tener cualquiera. Lo jodido es que no la sepan hacer y como usted es un engueyo, entonces los espíritus que son tatas no le van a hacer caso. Entonces van a estar haciendo el acto sensual con su mujer, va a estar perjudicando a su madre si la tiene, va a estar perjudicando a su padre, a su hermano, a su hermana. Y esto, al final, los familiares de usted tienen que salir de ahí o de lo contrario, votarles en ganga. Y eso va a traer graves consecuencias, repercusiones funestas para la persona que no conoce sobre esta religión. Yo he escuchado hasta que le piden los hijos y la mujer se aterroriza con la enganga y él también se aterroriza porque como uno sabe, empieza a sentir cosas, se empieza a sentir mal, dolores de cabeza, dolores en los pies, empieza a manifestar cosas, náuseas, vómitos y muchas de estas cosas son producidas por los mismos espíritus que se lo están muriendo o se lo están comiendo. Siempre que usted tenga una enganga que se le haga un tata que sabe. Así usted no va a tener problemas. Ese enganga va a tener el poder necesario y el control de llevar los cuatro espíritus fundamentales y un guía que lo va a gobernar todos esos espíritus a la enganga. La enganga son un pequeño mundo donde habitan todo tipo de espíritus y estos son controlados por otros espíritus que tienen más fuerza y más conocimiento de lo que ellos son. Un salamaleco para todos los tatas, tatay, tallay, engueyo y que se han bienpungo cutare en todos los días medagües. Gracias. Gracias. Gracias.